Música El Chocorvos, a cargo de los estudiantes y las estudiantes, las niñas y niños del quinto grado sección C Ya lo tenemos en el escenario, vamos a recibirlo con fuertes aplausos, digna concurrencia Y estos son los pesadinos carnavales, quebradinos, con mucho orgullo Aquí están estas lindas canciones de su banda, artista, Ana Antonio de Ríos Música 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 Eso no se sabe Chica rica Con su cabrita de coqueta Con su mirada encantadora ¿A dónde llegará? ¿A dónde caerá? Eso no se sabe Con cariño Cuéntenos de vino Muy bien, chica rica No seas coqueta En su pie te faltan En su casa de nadie Es tu propia culpa Los mejores Con el cabrita de vino Muy bien, chica rica No seas coqueta En su pie te faltan En su casa de nadie Es tu propia culpa Esto, esto ¡Alcorila! ¿Y cómo toman Los muchachos de la empresa El dinero del sur Son a los chuchos En barranza ¡Qué rico vaso! Pura chela ¡Tracinero! 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 ¡Pásame la cachina! Perretería del chino De José Choque Esposa E hijos Por ahora Por ahora Y estos son los quebradinos carnavales Quebradinos Con mucho orgullo Aquí están estas lindas canciones De su banda Contista Ana Antonio de Ríos Visuarita ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Gosta de Lacha! ¡Y por oregana! ¡Gosta! ¡Violeta de Escomar! ¡Elija! ¡Algonda! ¡Por Muchi! ¡Gosta! 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 Hay dos más, hay dos más Esa linda muchachita que miraba Esa muñequita que mirabas tú Se llama así Me dicen así Coqueta, coqueta Toda la vida ¡Coqueta no! Esa linda muchachita que miraba Esa muñequita que mirabas tú Se llama así Me dicen así Coqueta, coqueta Toda la vida Chica rica con tu sabrisa de coqueta, con tu mirada encantadora ¿A dónde chica? ¿A dónde caerá? ¡Esto no se sabe! Chica rica con tu sabrisa de coqueta, con tu mirada encantadora ¿A dónde chica? ¿A dónde caerá? ¡Esto no se sabe! ¿A dónde caerá? ¡Esto no se sabe!